En delicado estado de salud se encuentra el conductor de un camión que sufrió intoxicación, esto tras el derrame del químico que transportaba. El hecho se registró en el cruce de Chiriguana-Cesar. Javier Mauricio Quinchía Galeno conducía el pasado 10 de junio un camión que cubría la ruta Cartagena-Pereira, momento en el que sufrió un volcamiento derramando en la vía el químico tóxico que transportaba. Tras el desespero, el conductor salió del camión sufriendo en cuestión de segundos un desmayo, siendo trasladado al hospital de Chiriguana, en donde posteriormente fue remitido a la clínica Erasmo de Valledupar, en donde permanece en delicado estado de salud debido a la intoxicación. Familiares de la víctima piden la solidaridad de los vallenatos y al gremio de conductores para que se acerquen a la clínica Erasmo o a un hemocentro a donar sangre o positivo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.